¿Qué es la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad? Y también estamos lanzando un proyecto de diálogo en el Mediterráneo. Hoy os invitamos a participar en este debate tan importante sobre el sistema de pensiones en España. Hemos lanzado un reporte, un estudio, conjunto con el Instituto Juan de Mariana y la Fundación Civismo para subrayar la importancia y la urgencia de contribuir con reformas profundas en esa área. Como todos sabemos, la demografía no solo aquí en España, sino en muchos países desarrollados no juega en favor del sistema de pensiones públicos porque hay mucha gente ya señor y muy pocos contribuyentes en relación a eso y la situación en las próximas décadas va a empeorar más aún. Estamos muy felices y agradecidos que esta tarde nos acompañan el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, y el diputado aquí de la Asamblea Madrileña por parte de Ciudadanos, Enrique Martínez Cantero, porque es sumamente importante que cualquier reforma en el Parlamento o en la sociedad, en esa área específica, tenga un profundo apoyo multipartidario. Son reformas tan impactantes y profundas que cualquier reforma requiere el apoyo no solo de la derecha o de la izquierda, sino realmente de una gran mayoría en el Congreso español en ese caso, pero es lo mismo que aplica para cada parlamento, digamos, donde se tienen que plantar esas reformas. Entonces, muy bienvenidos otra vez, os deseo una interesante discusión y otra vez también muchísimas gracias a nuestros ponientes que nos acompañan en esa tarde. Muchísimas gracias. Pues hola, muy bienvenidos. Iba a decir buenas noches porque se ve que es de noche, pero no sé cuándo estaréis viendo todos el vídeo. Me llamo Domingo Soriano. Hoy estoy aquí como autor de un informe que hemos realizado en colaboración la Fundación Nauman, el Instituto Civismo y el Instituto Juan de Mariana, un informe sobre las pensiones. Una reforma de pensiones real y sostenible. Y hemos planteado un decálogo de medidas que nos parece que puede ser interesante, que puede generar debate, que puede ayudar a esa reforma de las pensiones, de las que tanto se habla, aunque luego nos cuesta, parece que nos cuesta ponernos manos a la obra. Tenemos un panel, un panel político, podríamos decir, con dos miembros del Partido Popular y Ciudadanos para comentar este informe y sobre todo, más allá, para comentar en general, cómo vemos la situación de las pensiones en España, de las posibles reformas y de las posibles reformas desde la política. Yo cada vez digo más que la reforma de las pensiones desde el punto de vista financiero no tiene mucho misterio, son abas contadas. El dinero que hay es lo que hay y las previsiones demográficas son las que son. Es más una cuestión muchas veces de mensaje y de cómo lo explicamos y de opciones políticas que tomamos más que económicas. Yo, como periodista económico y como economista, muchas veces le damos muchas vueltas a los números, pero yo, después de darle muchas a los números de las pensiones, llego a la conclusión de que los números cada vez importan menos y la política y el mensaje más. Así que tengo conmigo a la izquierda Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, miembro del Partido Popular y consejero de Hacienda del motor económico español. Así que uno de los políticos a los que más cuentas, que más sabe sobre gastos e ingresos públicos y sobre lo complicado que es cuadrar esos presupuestos. Y a mi derecha, Enrique Martínez Cantero, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, miembro de la Comisión de Economía y vicepresidente de la Comisión de Recuperación. Comentabas, también una persona con conocimientos económicos, especializado en el otro gran partido del centro de derecha español y de la Comunidad de Madrid, que es desde donde hablamos. Aquí, no sé si se ve, pero estamos aquí en las alturas de la Gran Vía madrileña. Así que, bueno, vamos a hablar de pensiones, un poquito de este informe, como lo he hecho yo, esta mañana lo presentábamos ante la prensa, un poquito hablaremos de este informe. Yo creo que el decálogo es bastante razonable el que hemos planteado y tiene algunas ideas interesantes. Y yo decía que desde el punto de vista financiero, voy a hacer una pequeña introducción, si os parece, para situaros un poco lo que a mí me gustaría que hablásemos a lo largo de... Yo voy a hacer poco de moderador, yo creo que vamos a hacer más un debate. Exacto. Es que como periodista es casi lo que me sale, un poco de tertuliano, así que voy a intentar plantearlo casi más como una especie de debate a tres. Entonces, decía antes que, desde el punto de vista financiero, las cosas están relativamente claras. España tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos de Europa, tenemos una de las tasas de sustitución más alta, tasas de sustitución, tanto si lo medimos relación último salario-primera pensión, como si lo medimos la relación pensión media-salario medio, estamos entre los países que tienen un sistema más generoso. Y desde el punto de vista demográfico, da la sensación de que esto es insostenible. Incluso, aunque creciéramos bastante en productividad, incluso aunque se incorporasen bastante gente que ahora mismo no está en la población activa, nosotros tenemos una tasa de población activa baja en relación al número de adultos, incluso con un fuerte aporte de inmigración, da la sensación de que las cuentas no salen para poder mantener esta tasa de sustitución. Yo creo que hasta las previsiones más optimistas que hizo la AIREF en su momento cuando José Luis Escribara, su presidente, admitían que lo que es tasa de sustitución, que al final es casi el indicador probablemente que más miramos en cuanto a generosidad de las pensiones, va a tener que bajar. Y al final, este sería el planteamiento financiero que yo hago económico, esto es más o menos inevitable, ahora las preguntas son, alrededor de esto, ¿cómo lo hacemos? Es decir, explicar cómo va a bajar, en España da mucho miedo explicar esto, de hecho los partidos yo creo que muchas veces lo niegan simplemente porque decirlo parece que es que odias el sistema de pensiones o quieres que quiebre. Luego, en segundo lugar, cuánto tiene que bajar, y para eso hay dos variables importantes, cuántos ingresos le llegan al sistema de pensiones y cuánto del resto de los presupuestos generales del Estado dedicamos a las pensiones, porque al final esto es una opción política. Yo decía esta mañana en la rueda de prensa que si quisiéramos doblar mañana las pensiones, las podríamos doblar. Es decir, ahora mismo nos gastamos, incluyendo clases pasivas, algo más de 180.000 millones de euros, eso es lo que hay puesto en los presupuestos generales del Estado del año que viene, 2021, el Estado español ingresa más de 360.000 millones de euros. Es decir, podría ser una opción política, es decir, no vamos a gastar en nada más que en pensiones, pues las doblas, las de todos los pensionistas españoles las podríamos... Parece una decisión complicada, pero bueno, lo que quiero decir es, cuánto se ajuste el gasto en pensiones depende de esa decisión política, pero eso es decir, primero, explicar cómo va a bajar, cuánto va a bajar en función de los ingresos que tenga el sistema vía trabajadores y en función de los ingresos que lleguen vía presupuesto general del Estado, cómo repartir la bajada, si la hay, es decir, si solo tiene que afectar a los pensionistas del futuro, a partir de qué año, si va a ser una bajada gradual, hemos visto reformas, la de Suecia se pone muchas veces como ejemplo, que lo que hizo fue desde principios, mediados de los años 90, ir rebajando poquito a poco las pensiones, tanto de los pensionistas que ya estaban, aunque hubo un periodo de acomodación bastante amplio, pero también ellos, digamos, también les afectó, y sobre todo de los pensionistas que iban luego ahí sumándose, fue una reforma muy paulatina, y hemos visto situaciones en las que los ajustes se hacían de un día para otro, el ejemplo más clave es Grecia, probablemente pensemos, bueno, pero es que Grecia no lo querían así, pero les llegó y no tuvieron otro remedio, y tuvieron que hacer reformas de un día para otro, del 10, 15, 20, 40% menos de pensiones, y solo afectó a unas cortes, a otras pues ya lo habían pasado, y luego la última pata que sería cómo plantear esquemas de ahorro alternativos, porque al final, tanto si uno piensa que las pensiones públicas van a ser, van a mantener la generosidad, y el sistema va a mantener los mismos niveles de sostenibilidad que habrá, por utilizar esa palabra, a mí no me gusta mucho, pero tanto si uno lo cree, como si piensa que va a ser un desastre, y que dentro de 20 años está en quiebra, apoyar el ahorro es bueno, quiero decir, tanto si las pensiones son altas como si son bajas, el hecho de que el ciudadano que se jubila tenga ahorro propio, pues le va a ayudar, así que alrededor de todo esto, me gustaría plantear el debate, y pues empezaría con el tema quizás de la opinión pública, ahí, yo periodista, vosotros políticos, ¿cómo veis, se puede explicar a los españoles que va a bajar la tasa de sustitución, que es casi inevitable? ¿Hay alguien que se atreva a hacerlo? Quiero decir, incluso, por ejemplo, el ministro de Seguridad Social, que va a decir que le tengo manía, pero le nombro mucho, es que es el ministro del ramo, cuando ha planteado la subida de la edad de jubilación, tanto de la edad efectiva, en algún momento también se ha medio insinuado que a ver si a lo mejor la edad legal también la tenemos que subir, pero sobre todo la edad efectiva, que es de la que él habla, dice, hombre, si subimos las pensiones, no tendremos que hacer recortes, y yo lo digo muchas veces, a ver, si tú subes la edad de jubilación de alguien de los 62, si él pensaba jubilarse a los 67, es un recorte de manual, le estás obligando a pagar 5 años más para pagarle 5 años menos, más recorte que ese no puede haber, y sin embargo nos cuesta mucho decirle a la gente, decirle, mira, sí, es inevitable que tengas que cotizar 5 años más para cobrar 5 años menos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar hoy aquí con vosotros, con el Instituto Juan de Mariana, con la Fundación Nauman y con Civismo, para hablar de este tema que es absolutamente central y con alguien como tú, Domingo, que habéis hecho creo que un excelente informe y un informe que hace falta, hacen falta reflexiones, y yo creo que hace falta reflexiones desde un punto de vista liberal que aborden con realismo la realidad actual y la previsible de las pensiones. Entonces, en ese sentido, me parece que el hecho de que haya estudios o informes como el que acaba de presentar Juan de Mariana, Nauman y Civismo, yo creo que ayuda a que haya el necesario debate, y la necesaria reflexión por parte de la sociedad. Este es un tema que yo creo que es delicado en todos los países, delicado en el sentido de que afecta y afecta de manera muy directa cualquier debate sobre pensiones en todos los países. Ahora, lo que sí que digo es que, en general en los países, tú has mencionado la excepción de Grecia, es la excepción a lo que nunca deberíamos tratar de que nunca llegara a pasar, pero en muchos otros países europeos y americanos ha podido haber un debate sereno que ha conducido a unas reformas no necesariamente consensuadas, pero sí admitidas y luego complementadas en el siguiente gobierno, de tal manera que se ha ido produciendo una adaptación progresiva del sistema de pensiones a la realidad evidente demográfica de que es que ahora hay muchísimos menos niños y hay muchísimas más personas mayores. Y no digo nada cuando llegue la edad de que nos jubilemos los de mi edad, o sea, los que nacimos entre el año 65 y 75, son los 10 años en que más niños nacieron en la historia de España. Bueno, pues cuando lleguemos a los 70 o 80 años va a haber muy poquita gente abajo para sostener este sistema. Para eso, en los años 90 y yo creo que con un impulso muy importante por parte de José María Aznar, se puso en marcha algo que sonaba bien, que sonaba a... Bueno, que sonaba bien porque era una buena idea, que era el llamado Pacto de Toledo, es decir, el hecho de que hubiera un lugar en el que socialistas y liberales y luego liberales conservadores hablaran y pudieran llegar a terrenos comunes para evitar la confrontación. Recordemos que en el año 93 Felipe González gana las elecciones porque le dice a Aznar que tocar las pensiones conduce a que a su abuelo le van a quitar, si recuerdan. Sí, sí, aquel debate me acuerdo perfectamente. Bueno, yo lo recuerdo como si lo estuviera viendo, vamos, ¿no? Es decir, para apartar el aprovechamiento electoral de las pensiones, pero hay una parte del Pacto de Toledo que no se dice nunca, que para mí es la más importante, que era para apartar de la controversia política para hacer reformas. O sea, el Pacto de Toledo está para hacer, no para no hacer. y desgraciadamente creo yo que en los últimos años y hablo de los últimos años, década y media, más bien la tendencia de los partidos en el Pacto de Toledo y debo decir, porque esa es la realidad, principalmente los partidos de la izquierda, ha sido bloquear que haya ningún tipo de reforma. Lo cual es una actitud, yo creo, que suicida. Es decir, quien desee lo mejor para los pensionistas actuales y futuros debe clamar por reformas, no por no reformas, porque si no se hacen reformas iremos en una situación horrible. Y en ese sentido, yo lo que siento es que muchas veces lo que vemos es que en España tenemos, lo vemos en esto como lo vemos en Sanidad, una izquierda política, un partido socialista, ahora Podemos y toda esa izquierda mediática que le rodea que es sin duda la más inmovilista, la más retardataria, la más retrógrada de toda Europa. No es como la izquierda holandesa, sueca, alemana, británica, que también es de izquierdas, pero sabe hacer cuentas, sabe hacer números, sabe ver que o hacemos reformas o el sistema de pensión va a tener un problema muy serio. Correcto. Y no sé cómo se ve desde Ciudadanos, porque Ciudadanos llega al Pacto de Toledo, cuando ya lleva 20 años el Pacto de Toledo, yo el Pacto de Toledo tengo que decir que confío un poco, tirando a poco. También he estado muchas comisiones del Pacto de Toledo. A ver, yo mi experiencia en estos 10 últimos años, 2011, plantea una reforma del peso dolorosa, reforma en las reglas paramétricas, el PP vota en contra. A mí me parecía una reforma razonable, porque había que recortar el gasto. En 2013, el PP plantea una reforma muy sensata, los dos índices, tanto el índice de revalorización como el factor de sostenibilidad, me parecían imprescindibles, incluso discutiendo, a lo mejor decimos, venga, pues el índice de revalorización lo cambiamos por otro índice, a lo mejor, más sencillo de explicar, pero un poco en esa misma línea, el PSOE vota en contra. Ciudadanos que llega desde fuera, yo esto lo he discutido también, alguna vez, por ejemplo, con Luis Garicano y yo creo que con Tony Roldán también, Ciudadanos llega en 2015, 2016 y plantea una serie de reformas desde el punto de vista económico muy interesantes. Yo me acuerdo de aquellos actos de Garicano con Rivera, por aquí, en alguno de los teatros aquí de la Gran Vía, presentando reformas del mercado laboral, aquella reforma del gasto público en la que planteaban nuevos como redes de innovación, que sustituyeran al gasto en infraestructuras, que luego le causó muchos dolores de cabeza a Garicano por aquello que dijo de que menos sabe y más investigación y esas cosas. Y sin embargo, yo he hablado muchas veces con los responsables de Ciudadanos y le digo, donde menos os habéis metidos están donde las pensiones. Y me han dicho, sí, sí, o sea, el programa económico de Ciudadanos donde menos detalle había. Y fue un partido que, sobre todo en esos años, dijo, vamos a tratar de plantear reformas con detalle y incluso metiéndonos en algún berenjenal y sin embargo, en este dijeron, no, en este no nos metemos. Por eso digo que es complicado, yo lo sé, no sé, por eso decía que la primera pregunta es sobre cómo se le explica a los ciudadanos que esto que nos da tanto miedo en realidad hay que tocarlo. Sin duda, bueno, pues muchas gracias lo primero, Domingo, por la invitación y enhorabuena, efectivamente, a la Fundación Nauman, a Civismo y al Instituto Juan de Mariana por coincidir con el consejero en que es un excelente documento para la reflexión con diez propuestas que, como anunciáis, pues efectivamente sirven para la reforma y la sostenibilidad del sistema, Luego hablaremos de qué quiere decir sostenibilidad, que has dicho que era una palabra que no te gusta y puede ser interesante que le dediquemos un tiempo a qué hay detrás de esa palabra. Y coincido con dos cosas que habéis dicho en las intervenciones anteriores, el consejero hablaba de que era un pacto, el pacto de Toledo para las reformas, indudablemente, es para las reformas y Domingo nos avisaba de ese riesgo, de esa sombra gris que es Grecia y yo diría para que hagamos las reformas para que no nos las hagan. Ese es el objetivo que tenemos que perseguir, ser capaces de hacer las reformas, ahora que estamos en estas fechas en las que constantemente hablamos de fondos europeos y se habla de inversión, sin duda muy importante, pero es que además de las inversiones hay que hacer las reformas, no vale una cosa sin la otra y por desgracia la situación de España en cuanto al cumplimiento de las reformas que nos piden desde los semestres europeos pues va muy por detrás y una de las que nos piden precisamente es la reforma de las pensiones. Bueno, ¿cómo explicamos esto a la ciudadanía? Preguntabas, es un elemento en el que creo que hacéis hincapié en el informe y creo que es importante y creo que hay que contextualizar el debate todo lo que podamos. El consejero lo ha contextualizado muy bien en el ámbito nacional y me voy a permitir contextualizarlo en el ámbito global porque uno de los problemas para entender qué está ocurriendo con las pensiones en España es que cuando preguntamos por los problemas de España con carácter estructural ahora todos tenemos en la cabeza cuál es el problema pues enseguida decimos bueno, España es un país con un problema de despoblamiento y un problema de envejecimiento lo cual es cierto pero también es cierto que no es la tendencia que está ocurriendo en el mundo es decir, estamos viviendo una situación en la que la población mundial ha crecido de una forma que no nos podíamos ni imaginar es decir, simplemente decir que en los últimos 20 años la población mundial ha crecido tanto como desde que el Homo Sapiens se emprendió su primera globalización y pasó de África a Europa hasta el año 1800 es decir, en 20 años hemos crecido tanto como desde el inicio de la humanidad hasta el año 1800 y además con unas pirámides de población que no son la española ni la europea son pirámides de población perfectas como las enseñaban en el colegio y en ese contexto global tenemos un microcosmos de 300 y pico millones de habitantes que somos Europa en lo que se está produciendo lo contrario pero yo creo que es importante que a la hora de abordar estos asuntos y más como liberales que huimos de la tendencia que pretenden algunos de volver a la autarquía y de mirar hacia adentro tenemos que mirar hacia afuera y ver qué es lo que está ocurriendo ¿y esto qué es lo que quiere decir? pues lo que quiere decir es que este crecimiento disruptivo de la población y de la esperanza de vida lo que nos lleva es a un incremento igualmente disruptivo de determinados bienes pues como la energía o como el agua y determinados servicios como la educación como la sanidad como el cuidado de los mayores y como las pensiones y que las dos puntas del iceberg que solemos ver probablemente porque se pueden parametrizar y hacer análisis matemáticos como bien decías este es un tema matemático al final es el cambio climático por un lado y por el otro lado efectivamente el sistema de las pensiones pero nos pone entre otros retos y por poner alguno esto lo que quiere decir es que emocionalmente como se van a tomar las decisiones mientras que en la India por ejemplo van a estar tomando las decisiones personas de 20 o 30 años en Europa las vamos a estar tomando personas de 60 años entonces yo creo que es importante contextualizar todo esto y después efectivamente explicar que tenemos que competir en ese mundo y que con el sistema que tenemos actualmente pues difícilmente vamos a tener la competitividad que necesitamos Sí, bueno sostenibilidad podemos hablar ¿qué significa sostenibilidad? hoy me preguntaba uno de mis compañeros que en la rueda de prensa ¿cuándo vamos a asistir al colapso del sistema de pensiones? y yo decía a ver el sistema de pensiones lleva colapsando 40 años quiero decir que las reformas hablamos de reformas son recortes quiero decir cada vez que reformamos las pensiones lo que hacemos es hacer el sistema menos generoso de lo que era antes de esa reforma no hay que engañar a la gente hacemos que sea más complicado endurecemos las reglas de acceso a la pensión pública eso es lo que han hecho todas las reformas desde las que le costaron huelgas generales a Felipe González hasta la de 2011 y 2013 entonces sostenibilidad en realidad o el colapso que me preguntaba yo le decía es que no sé lo que significa el colapso ahora mismo un pensionista que se jubile con las reglas actuales que son las que marca la reforma de 2011 en ese proceso paulatino hasta 2027 tiene una pensión más baja de la que habría tenido cuando él empezó a trabajar en los años 70 o en los años 80 las reglas que él tenía en los años 80 cuando él era un trabajador de 20 y tantos o 30 y tantos años eran reglas muchísimo más generosas y si ahora cobra 1500 euros al mes con esas reglas probablemente estaría cobrando 2000 euros eso uno no sé si lo podemos llamar quiebra del sistema yo lo llamo quiebra pero más allá de eso es sostenibilidad simplemente es que vamos a ir endureciendo las reglas entonces qué nivel de endurecimiento nos podemos permitir hacia dónde nos vamos hacia dónde vamos ahora mismo el factor de la tasa de sustitución que decíamos antes en España es el 75-80% dependiendo de cómo lo miramos en Alemania estamos aquí con la Naumann en Alemania están el 50% ahí esto también es muy políticamente impopular pero claro los países que nos están avalando y que nos van a prestar el dinero de esos fondos de recuperación tienen en la principal partida del estado del bienestar que son las pensiones públicas además Alemania en concreto tiene un sistema muy parecido al nuestro desde el punto de vista filosófico tema de reparto y contribuciones puro pues tiene una generosidad 25-30 puntos un señor de Stuttgart que nos esté viendo ahora pues dirá oye que con mi dinero vais a empezar a hacer carreteras y vais a empezar a hacer cosas y yo tengo una pensión 25 puntos inferior en tasa de sustitución a la de un pensionista español pues no me parece normal yo no sé esto como en ese contexto global Europa como se puede entender y tienes toda razón a ver porque en sustancia no se ha llegado a hacer ninguna reforma real del sistema de pensiones en sustancia esto es lo que viene desde hace 40 años y más retocado retocado eso con en unos casos pequeños retocos en otros casos grandes retoques pero lo que no ha habido es ningún salto de modelo ni ninguna novedad sustantiva de aportación al modelo y con muchas idas y vueltas y yo soy el primero que creo que fue un error por parte de mi partido que en el año 2011 no respaldamos una reforma que era absolutamente necesaria la que la que la que la que se hizo antes de de que de que llegara a Rajoy al gobierno pero también yo esto me parece que lo que hay es que por parte de bueno pues de una corriente dominante de una mainstream política y mediática y de opinión en España como como una especie de de menosprecio del ahorro y y creencia casi casi de como de de fe del carbonero en que el sistema público nos salvará a todos cuando debía ser más bien al revés o sea yo creo que que la actitud sana debería ser recelo de lo de de lo que viene del estado que nunca sé quién me lo va a toquetear de aquí a que me jubile y en cambio que me ayuden a a que yo mismo pueda pueda ocuparme de de mis de mis propias necesidades en el futuro ojo y por supuesto con un sistema para ayudar a los que necesitan ser ayudados entonces en ese sentido me parece que 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 lo que lo que vendría bien es todo lo que signifique poner en valor pero poner en valor moral o sea alagar públicamente al que ahorra ¿no? y ¿hay alguna idea en el en el informe que habéis presentado que yo creo que está muy bien o sea que es la visibilización que se vea desde la nómina en lo que significa salario bruto y salario neto hasta hasta la posibilidad de uno de acceder más luego sistemas complementarios que me imagino que 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 hablaremos ahora pero pero yo creo que lo que hay es falta de 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 ver el ahorro como como algo no solamente positivo como una cosa que les pasa a uno sino como algo que debería todo el mundo tratar de hacer en la mayor medida posible si nosotros hemos planteado dos reformas sobre el ahorro una sería una esa ese segundo pilar de las pensiones del que tanto se habla que son los planes de empresa pues una reforma similar a la británica para que voy a decir que nos la hemos inventado simplemente algo bastante parecido al sistema que se puso en marcha en el reino unido hace unos años yo creo que se dio a poner en marcha hace 14-15 años y definitivamente a principios de la de esta década bueno de la década pasada y básicamente consiste en que a cualquier persona que entre a trabajar o bueno los que ahora mismo tienen un empleo se le abre una cuenta de ahorro asociado al puesto de trabajo ahí se puede hacer además planes sectoriales planes de empresa específicos para los autónomos a través de las organizaciones de autónomos y nosotros planteamos que haya como cuatro vías de ingresos una la seguridad social ahora pues que pierda hasta dos puntos de cotización podría empezar con menos pues con medio punto de cotización actual ahí otra lo que sería vía presupuestos generales del estado rebaja pues de algún otro de los impuestos también pues en un equivalente a la seguridad social otra el trabajador y otra la empresa que aportase la empresa pues el equivalente planteamos pues eso hasta dos puntos de cotizaciones sociales hasta dos puntos de cotización por desempleo en el informe creo que esa vía de presupuestos vía del resto del estado por las cotizaciones de desempleo recorte dos puntos dos puntos que aportase la empresa y dos trabajador que decimos claramente que además esos ocho puntos si son muy ambiciosos ahora mismo que lo entendemos que podría ser pues empezar por medio punto de cada una de esas cuatro patas y ya son dos puntos en el Reino Unido además lo que se hace que nos parece muy interesante es decirle esos empujoncitos esos nudes de Richard Thaler se le dice al trabajador si tú estás dispuesto a renunciar al 2% de tu sueldo neto la empresa pone el 2% también si tú quieres el 2% de tu sueldo neto te lo ingresamos en el banco pero entonces pierdes el 2% que aportaría la empresa y por defecto el trabajador está asociado a esos planes y están funcionando de maravilla más del 90% de los trabajadores británicos han aceptado la opción por defecto están encantados y la otra pata del ahorro es eso que hemos llamado SICAP para todos que es una cuenta de ahorro que tendrían todos los mayores de edad en España una cuenta de ahorro abierta a su nombre y además con una pequeña novedad que es que a los que vayan llegando a los 18 años a nosotros ya no nos toca pero a los jóvenes que vayan llegando a los 18 años esa cuenta de ahorro tendría un ingreso de 1000 euros por parte del Estado como para de nuevo ese empujoncito desde el Estado para incitar a la ahorro esas son las dos patas de ahorro del informe yo no sé a mí también me parece que es una de las revoluciones que habría que plantear la revolución del ahorro y de que no sea algo maldito vosotros como políticos yo no sé cómo lo veis en España normalmente se le preguntan a los políticos si tiene un plan de pensiones y se pone a temblar y casi le da vergüenza reconocer que sí como si fuera algo malo a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención porque los políticos compiten por explicar que ellos si tienen un plan de pensiones es porque se lo abrieron en la empresa pero que él no quería casi ahorrar casi acaban diciendo esto en las entrevistas no sé muy bien por qué bueno pues empezando por esto último yo diré que soy político desde hace un año así que no puedo contestar como político y tengo que contestar que no que no tengo un plan de ahorro y me avergüenzo de no tenerlo no me avergonzaría de tenerlo sino al revés y creo que es algo que es bueno que la sociedad vaya pensando en cómo quiere ahorrar y que contemple esta opción decías en la primera pregunta que no te he respondido cuál es la posición de ciudadanos que aparece en el ámbito nacional en el año 2014 con un pacto de Toledo efectivamente con muchos años de funcionamiento bueno pues asumir que efectivamente es un pacto para la reforma permanente del sistema de pensiones y venir a aportar una de las muchas cosas que podemos aportar que es precisamente la dificultad tradicional de acuerdo que ha habido entre el PP y el PSOE en muchos ámbitos lo cual es lógico en un sistema bipartidista en el que las bisagras para llegar a entendimientos pues han sido los partidos nacionalistas que precisamente bueno pues en este ámbito del sistema de pensiones incluso lo que han planteado algunos es romper la caja única entonces lo que venimos es aportar un encuentro que permita esas reformas y desde luego que las permita desde una perspectiva liberal que es la que nosotros mantenemos y desde esa perspectiva por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que fomentar el ahorro hay que fomentar el ahorro con la visión que debemos tener siempre de que ahorro es igual a inversión por lo tanto hay que fomentar el ahorro para que el ahorro llegue a la inversión si fomentamos el ahorro y no llega a la inversión no nos vale de nada y si llega a la inversión esa es una clave perdón muy importante totalmente no solo por el empujón sino porque o sea un país de ahorradores es un país que de repente empieza a tener más dinero en bolsa de repente empieza a tener más dinero para los emprendedores hablamos mucho de emprendedores un emprendedor muchas veces necesita dinero no es una muy interesante porque es fundamental no solo el ahorrador que ahorra para sí sino como ese ahorro al final se acaba filtrando la actividad productiva correcto y efectivamente sobre luego la inversión que sea inversión productiva es la segunda parte que el ahorro pase a inversión y que la inversión sea productiva y entendemos que en general los flujos de inversión ahora pero muy en particular los relacionados con este ahorro pensando a largo plazo pensando en las prisiones tiene que estar muy relacionado con lo que se denominan los criterios ESG criterios ambientales sociales y de buen gobierno corporativo porque tenemos que asegurar y ahí voy al término de sostenibilidad que decías antes que el sistema es sostenible en todos los ámbitos en el caso de las pensiones pues fundamentalmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico financiero y para eso estamos de acuerdo en que es necesario el ahorro porque es lo que va a dar esa sostenibilidad social a la persona que lo está haciendo es decir va a tener de donde tirar para vivir de una manera activa y exitosa los últimos años de su vida y además es sostenible en el sentido económico financiero porque aporta al sistema la necesaria robustez que necesitamos para que funcione y se puede ahorrar de muchas formas entonces bueno pues efectivamente en esos paquetes de medidas iniciales de los que hablabas pues una de ellas que negociamos para los presupuestos del 2018 fue precisamente la rebaja fiscal a los milleoristas que entre otras muchas cosas lo que hacía es que si no recuerdo mal aproximadamente 750.000 pensionistas dejaban de pagar IRPF bueno pues eso es incrementar el ahorro incrementar el ahorro también a las personas mayores pues es hacer lo que ha hecho el gobierno de la comunidad de Madrid esta semana en la que se ha anunciado pues la rebaja del abono de transportes para las personas mayores eso es ahorro también para esas personas y por supuesto tenemos que lanzar un mensaje también macro es decir es difícil decir a cada español que debe ahorrar cuando tenemos una deuda pública que supera el 100% es decir igual que durante muchísimos años hemos hablado de los déficit gemelos haciendo referencia al déficit público y al déficit por cuenta corriente pues evidentemente ahora la deuda pública que tenemos y la evolución de la hucha de las pensiones tiene una relación una relación que tenemos que tenemos que romper y hay diferentes esquemas el que proponéis vosotros imitando ese modelo inglés nos parece bien nos parece un punto de debate atractivo tradicionalmente nosotros lo que hemos propuesto es la mochila austriaca porque nos parece que de un lado a esa estabilidad macroeconómica le aporta porque se sigue aportando esas cantidades tanto para la eventualidad del desempleo como para la seguridad de la jubilación pero a la vez desde el punto de vista micro individual de la persona lo que fomenta es algo que nos gusta que es la movilidad en el mercado de trabajo para romper esa dualidad en la que vivimos ahora mismo porque en definitiva lo que pensamos es que no podemos aspirar a pensiones dignas si los puestos de trabajo no son dignos y dentro de esas posiciones de trabajo y de esos salarios pues la famosa dualidad que también nos piden desde los semestres europeos que corrijamos es un hándicap y pensamos que la mochila austriaca puede ayudar para solucionar en parte ambos problemas el problema de la sostenibilidad de las pensiones y también el problema de la movilidad dentro del mercado de trabajo si me permites a mi por cierto la mochila austriaca me gusta bastante es cierto que no la hemos tratado en el informe porque yo lo veo un poquito más como política laboral que política de pensiones pero vamos no es pero tiene efecto si a mi me dijeran reforma laboral mañana contrato único y mochila austriaca sería mi receta casi única para el mercado de trabajo español en eso estamos de acuerdo y estoy de acuerdo contigo en que efectivamente en realidad está expresando lo mismo que es a ver bien el estado interviene interviene coercitivamente para obligarte a que te cuides de ti mismo pero es para para que lo hagas mediante el ahorro para que des sentido y valor y continuidad al ahorro y por tanto hay también una parte de libertad individual y de responsabilidad individual que a mi me resulta muy atractiva como decías en en las dos fórmulas que para que para pensiones tratáis en el en el informe entre otras que a mi que a mi me gustan a mi la idea británica me me parece muy atractiva porque me parece lo que no hay aquí es un poquito rompedor un poquito novedoso algo algo que no sea lo mismo que llevamos oyendo hablar desde que Cele Villalobos empezó a hablar de estas cosas en los años 90 entonces me gusta por cierto en el caso británico corrígeme domingo que seguro que lo sabes si no me equivoco eso es reforma que hace gobierno laborista yo creo que es de Gordon Brown o de Milton Eichler hay una comisión pero efectivamente exactamente y que se mantiene lo que impulsa el gobierno laborista pero los conservadores encantados y nadie dirá que los laboristas británicos no son de izquierdas son muy de izquierdas y son socialistas bien bueno pues hacen reformas en el sistema de pensiones dirigidas a ahorrar y luego esto que llamáis vosotros en el informe SICAP para todos que yo creo que es una idea que a mi me es particularmente me parece que sería una idea muy 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 potente fue una idea que que Pablo Casado manejó hasta cierto punto muy similar en la última campaña electoral de generales que era la idea de de lo que decíamos un ahorro blindado para la vejez es decir diga usted en qué lo quiere dedicar no necesariamente en un fondo de pensiones usted dice si es en patrimonio inmobiliario o en o en un fondo de inversión de la naturaleza que sea pero usted dice que eso es lo que se guarda para la vejez y eso no paga impuestos a lo largo de todos los años en que usted lo va ahorrando ni tampoco el día que lo vaya a rescatar porque ya ha llegado a la edad de jubilación y eso me parece muy importante por cierto que a mí me parece además que introducir alguna alguna figura o una figura de ese estilo de un ahorro blindado o protegido fiscalmente o sea que no que no se lo coma hacienda ni año con año ni al final del todo el recorrido como sucede ahora con los planes de pensiones eso yo creo que tendría dos valores muy potentes el primero es el que estaba diciendo antes Enrique es decir es meter dinero en el funcionamiento económico en empresas que quieren crecer ampliarse pedir crédito porque quieren llevar su negocio más lejos o reformarse o cambiar pero tiene otro efecto que yo creo que es muy positivo que sería el de la competencia claro cuando no es el Estado el que te dice solamente le dejo que ahorre a condición de que sean un fondo de pensiones que yo digo que tiene que ser así y así pues claro aparecería competencia y al aparecer competencia aparecería sin duda una remuneración y una retribución y una rentabilidad muchísimo más alta o sea cuando ahora el gobierno dice no los fondos de pensiones tienen muy baja rentabilidad entonces voy a hacer uno público pero hombre por Dios cuando se ha visto que un fondo público de cualquier naturaleza vaya a mejorar la rentabilidad de nada o sea puede usted decir lo voy a usar para los que no tienen nada bien bien para eso puede que le vala pero si es para mejorar la rentabilidad meta competencia si metes competencia seguro que va a subir la rentabilidad a mí me da mucho miedo no han dado muchos detalles pero el fondo este público a mí me suena que es una forma que quieren financiar deuda sinceramente o sea que quieren o sea en un momento no estrictamente ahora sino en la próxima década que puede haber dificultades de acceso a los mercados bien pues si cada año hay unos cuantos miles de millones de euros en los que no tengo que pensar a quién se los coloco pues se los coloco a los trabajadores a través del fondo público pues ya está sinceramente eso es lo que a mí me suena pero me gusta mucho esta parte del ahorro que estamos hablando quizás de la parte del decálogo de los que hemos planteado la parte que más me interesa y que más hemos cuidado porque además todas son compatibles quiero decir esa mochila austriaca si cada español tiene una cuenta de ahorro asociada a largo plazo si un día se abre la mochila austriaca pues el dinero de la mochila austriaca va ahí incluso se puede parcelar en dos la cuenta dinero específico de jubilación dinero para tanto indemnización laboral como para incentivar movilidad laboral etcétera pero básicamente lo que estás haciendo es más ahorro más ahorro para todos lo que ocurre es que a ver ahí también tenemos que ser sinceros ese ahorro sale de si es en el caso de la mochila austriaca si es en el caso que nosotros planteamos pequeños recortes en las cotizaciones y el Estado tiene ya un problema importante de déficit decías antes que como lo has dicho como que la la deuda pública y la hucha de las pensiones sí pero digo no yo lo que pensaba es precisamente por cómo está la deuda pública hay que decir a la gente o sea es como un elemento más de tenéis que ahorrar porque quiero decir si el Estado español tuviera unas cuentas inmaculadas perfectas un 5% de deuda pública sobre el PIB dice hombre no confío mucho en las pensiones o en la sostenibilidad así a largo plazo de la seguridad social pero bueno nos podemos endeudar hasta el 140 que tiene Italia tenemos margen para ahí pero es que nosotros ese margen nos lo hemos comido entero con lo cual si no hay dinero en el año a año va a ser muy difícil que España siga siga endeudándose pero bueno lo que decía que al final que parece complicado o sea que hay que sacar de algún sitio y si sacamos un punto yo digo venga un puntito en cotizaciones un puntito en lo que ponen los empresarios ahora mismo en las cotizaciones empresariales a la seguridad social para la mochila austriaca venga vamos a dar dos puntitos para la mochila austriaca eso son mil millones de aquí mil millones hay que decirle a la gente claramente el presupuesto no lo aguanta todo habrá que recortar o habrá que hacer algo en otro sitio estoy de acuerdo en el ámbito de los recursos humanos ya sabéis que se habla mucho de las motivaciones de las personas motivaciones intrínsecas extrínsecas y trascendentes aquí lo que tenemos que pensar es qué es lo que motiva a la persona a ahorrar y qué es lo que motiva a aceptar reformas que en principio pudieron ir en su contra que es de lo que estamos hablando cuando nos vamos a las motivaciones extrínsecas que es lo que nos dan a cambio en el ámbito de los recursos humanos muchas veces se ve que a una persona no le molesta tanto si le bajan o le suben el sueldo como no saber cuánto se lo están bajando o subiendo al de al lado y por qué la envidia por decirlo de una forma rápida entonces a la hora de afrontar efectivamente convencer a la sociedad de estos cambios responsabilizarla de esos cambios es imprescindible que tengan la información clara para que no surjan esos temas y también es imprescindible que vean que es un esfuerzo por parte de todos que es lo que tú estás diciendo y aquí cada uno hace su parte y entiendo que eso es fundamental como es fundamental también y es una de las medidas que me parece más atractiva a pesar de que aparentemente puede ser como más puntual o frugal de vuestro informe que es la carta que dice a los 50 años la carta para mí es la más casi diría yo he dicho alguna vez que es la más importante no del informe sino en general porque la gente sepa lo que le va a tocar pues coincido totalmente contigo porque tiene que tener una doble función una doble función de informar por un lado lo cual ya es importantísimo y la otra es de responsabilizar sobre cómo van las cosas si me permitís un ejemplo cuando se puso en marcha el permiso por puntos una de las cosas que hace el director general de tráfico cuando una persona se saca el carnet de conducir es enviarle una carta y dices aquí tienes tú la responsabilidad que implica ponerte al volante todos los riesgos que eso implica pues aquí de alguna forma yo diría que cuando una persona entra en el mercado de trabajo a los 18 a los 23 o por desgracia en muchas ocasiones a los 30 años debe asumir esa responsabilidad entonces esa carta a los 50 nos parece muy bien el que a la hora de entrar en el mercado de alguna forma se explicite en el mercado de trabajo se explicite oye acepto estas reglas y me responsabilizo de ellas y que desde luego no afrontemos las reformas que queremos mirar al futuro con metodología del pasado es decir yo esta propuesta que hacéis la complementaría con una app en el que pasaran dos cosas que una persona rápidamente pudiera hacer su simulación para poder tomar las decisiones libremente de cuándo y cómo quiere jubilarse pero también que le informara de qué efecto tiene eso sobre los demás al modo por ejemplo de las facturas informativas en sanidad o en educación es decir oye esta decisión que tú estás tomando para ti implica esto pero para el sistema implica esto otro y que esa información fuera fiable fuera accesible y fuera amigable nos parece fundamental y os felicitamos por esa propuesta bueno el tema de cómo hacerlo lo de la carta o yo al final hemos recurrido a la carta a la carta de verdad en plan suco el sobre naranja este porque esto es un poco la experiencia y es que el ministerio bueno todavía no era el ministerio de seguridad social puso en marcha una web en la que se suponía que tú metías ahí tus datos y te salía tu pensión y salían pensiones de hecho todo el mundo era cero fiable hay que decirlo así claro cierto que te decían no hombre pero hay una web tú metes ahí los datos por ejemplo salían pensiones que no estaban topadas por arriba o sea cosas que no tenían sentido entonces por eso al final digo pues si funciona así y si es tan complicado y venga pues mejor que me manden la carta pero está bien una app también venga si es complementaria sumamos las dos además la app y una carta a mí todo lo que sea información y que la gente tenga conciencia eso de que los años van pasando y que y que estás con treinta y tantos años y cuando te quieres dar cuenta ya estás con cincuenta y tantos y las cosas han cambiado entre medias me parece que es bueno y esa carta ahora no estoy del todo seguro que cumpliera la función de incentivación yo soy de los no sé si son muchos o pocos españoles que más o menos una vez cada seis meses entro en esa en esa web de tu seguridad social tal vez porque me fui de España de unos cuantos años a un país que no tenía convenio de seguridad social con España pero ya me acostumbre entonces entras y cuando lo ves yo creo que te produce una sensación que no es del todo ajustada a la realidad porque te dice lo que vas a cobrar no digo si tiene errores que si tiene errores entonces es fatal yo creo que la información que vi no lo sabe pero me da igual pero te da una sensación como de bueno entonces puedo confiar relajadamente en el sistema público porque me va ahí ya está ahí lo tengo me lo está diciendo incluso lo voy a imprimir para y no es verdad es que no es verdad es que sabemos que este sistema va a necesitar cambios necesita reformas porque es que si no esa ya inexistente pirámide es al contrario es una pirámide invertida de población necesita complementos privados necesita más competencia necesita más más ahorro yo creo que qué incentivos tiene que haber para el ahorro pues el primero el primero de ellos es como esa gran autora norteamericana Derder McCloskey elogiar las virtudes burguesas elogiemos las virtudes burguesas empezando por la virtud del ahorro y de en fin de privarte ahora de algo pensando en que necesitaré algo de dinero en el futuro y eso y eso es una cosa muy muy sana y eso necesita un elogio y un elogio público y un elogio no digo de los políticos ni de nadie sino en que en general la sociedad exista y luego en segundo lugar yo creo que cuanto más dejemos entrar operación privada no digo privatizar el sistema de pensiones no estoy hablando de eso en este momento estoy hablando de que cuanto más parte haya en el ahorro de operación a cargo de operadores privados muchos más ideas ingeniosas de incentivo para el ahorro habrá porque lo hay incluso para una cuenta corriente en un momento en el que están los tipos de interés negativos pues como no lo va a haber si estamos hablando de por cierto que aquí nadie está reflexionando la influencia que tienen en las pensiones un sistema financiero mundial que está vuelto del revés en el que en el que guardar dinero significa que te cuesta dinero en vez de que te da dinero sí a ver sobre el tema del ahorro además a mí una de las cosas que más me llama la atención es que los países que constantemente estamos poniendo como ejemplo son los que más ahorran es decir los sistemas holandés y danés y holanda y dinamarca son de los países que más nos dicen que nos tenemos que fijar sobre todo en muchos casos desde la socialdemocracia más nos dicen cómo me gustaría a mí tener un sistema de bienestar como el holandés o el danés en el tema las pensiones están basados los dos en una parte de similar a la no contributiva española una especie de pensión de respaldo para todo el mundo igual o muy parecida y la diferencia lo que aquí entenderíamos como pensión contributiva está basado en ese segundo pilar de ahorro a través de los planes de empresa y tienen unas tasas de ahorro tanto los daneses como las holandeses cuando uno ve las estadísticas de la OCDE de ahorro para pensiones para instrumentos específicos para pensiones que eso puede distorsionar porque a lo mejor aquí lo que en España está en fondos de inversión que mucha gente lo tiene también para su jubilación pero no cuenta en esas estadísticas los holandeses y los daneses como tienen esos planes de empresa aparecen disparadas siempre las barras y es porque tienen eso el sistema británico pues ahora lo ha puesto bueno venga los británicos no que eso no les gusta tanto pero los suecos los suecos una de las claves de la reforma de Suecia a mediados de los 90 una pata fue lo de las cuentas nacionales que ya era un cambio muy importante en el sistema de reparto pero la otra pata fue introducir una parte de capitalización entonces es como que nos fijamos en Suecia y en Dinamarca y en Holanda para todo salvo para lo que hacen realmente no sé si nos gusta el frío que es justo lo único que no deberíamos fijarnos porque en lo que hacen no nos fijamos nunca si me permites la maldad y un poco en relación con lo que ha dicho al principio Javier es que yo creo que a la hora de fijarnos en esos países ojalá los primeros que se fijaran fueran los partidos que se supone que avalan en España esa idea socialdemócrata y se comportaran como ellos en vez de como se comportan si fuera así pues probablemente las reformas para tener un fuerte ahorro y una inversión productiva serían mucho más mucho más sencillas y bueno comparto el mensaje que estabais creo que lanzando los dos ahora de caminar hacia un sistema mixto es decir no tenemos que vivir en ese paradigma de lo público es público y lo privado es lo privado creo que eso que era un poco lo que intentaba expresar al principio cuando hablaba de esos grandes cambios en la demografía y esos posibles desajustes entre la oferta y la demanda en muchos ámbitos es que esto hay que solucionarlo entre lo público lo privado y también la sociedad civil organizada en fundaciones en ONGs en asociaciones sin ánimo de lucro y esto tiene que llegar también a la forma en la que canalizamos el ahorro y canalizamos el sistema de pensiones y nos parece que hay que caminar hacia un sistema mixto y luego por último para terminar casi vuelvo al principio lo que decía antes que esto no es un problema financiero yo cada vez creo que es más un problema de comunicación y de que nos lo creamos esas tendencias sociales que estamos hablando la demografía vosotros a ver como políticos aunque ya he llegado hace poco pero ya sabéis lo que es la política ya sabéis lo que es el gabinete de comunicación o el argumentario esto no se puede decir realmente lo que no hemos hecho cuando en España había un porcentaje de mayores de 65 años del 10 el 15 el 20% lo vamos a hacer cuando en España los mayores de 65 años sean el 40 o el 45 quiero decir cada vez el peso demográfico el peso electoral perdón el peso electoral de ese cambio demográfico va a ser más alto y va a ser más complicado para ningún partido casi por una cuestión de mera supervivencia plantearlo entonces yo creo que estamos al límite que si no simplemente lo que vamos a hacer es jugárnosla al futuro jugárnosla a que no nos pase lo desgraciado que si nos pase que se la coma otro yo creo que ahora mismo hay parte en el gobierno y sobre todo en los que por lo menos en el gobierno los que saben en las cuentas que están diciendo pues esto que se lo coma dentro de 10 años que habrá que recortar de un día para otro un 5 un 10% bueno pues que lo haga otro porque nos da miedo porque además es una fuerza electoral no solo es que sean muchos los mayores sino que además votan las encuestas nos dicen que son los que más van a votar y este tema de las pensiones es el que más les importa pero lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente y mucho consultor político y mucho político también que en lo que nos da cuenta es que también hay mucha gente que todavía no se ha jubilado y que tiene una expectativa de jubilarse o sea yo creo que hay que distinguir una cosa es los que ya están cobrando pensión y a lo mejor la cuestión puede continuar y otra cosa es los que todavía no y si no hacemos algo nos maldecirán y a mí me parece que que políticamente es mucho más inteligente además de más necesario más inteligente abogar por hacer reformas y llevarlas a efecto sabiendo que por supuesto hacer reformas claro que tiene claro que genera debate público pero vamos necesario oye si logramos que sea el mayor consenso lo mejor pero que hace reformas por supuesto que lleva aparejado debate público que que no hacerlas no hacerlas no te evita que finalmente salgas del gobierno con la peor imagen y con la peor impresión yo creo que en los países donde se han hecho y estoy pensando es que estoy pensando al mismo tiempo en pensiones y en salud y en sanidad que incidentalmente y solamente lo dejo dicho porque si no no me quedaba a gusto todos pensamos que el gran problema cuando vaya evolucionando la demografía van a ser las pensiones y yo tengo una idea diferente yo creo que el gran problema va a ser la sanidad la sanidad va a ser muy cara en los próximos años bueno claro pero es que además en pensiones tú sabes cuánto te vas a gastar porque sabes cuántas personas hay y cuánto es la pensión sanidad no lo sabes sanidad está está el hospital abierto y entra la gente y los médicos van decidiendo o sea no me quiero ir ahora a la cuestión de sanidad aunque me parece que merecería tratarse quiero decir que hace falta hacer reformas que merece la pena darlas hacer las reformas y dar la batalla por ellas y además quien las haga además yo creo que ganará las elecciones si es cierto fíjate por ejemplo en el informe nosotros hemos planteado del decálogo de propuestas nueve son sobre las pensiones del futuro solo hay una y que encima muy matizada sobre yo creo que debería pedírsele también a los pensionistas actuales una pequeña un pequeño sacrificio en función de cómo evolucionaran las cuentas del sistema esto ni siquiera os lo voy a pedir que medid vuestra opinión porque ahí sí que os meto en el lío pero es curioso que casi todas las reformas que se plantean son sobre las pensiones del futuro a partir de 2025 2030 35 pero la reacción viene de los pensionistas del presente yo no sé si eso y ya por terminar Enrique si esto es una cuestión de que lo explicamos muy mal si es que la gente tiene tanto miedo que yo creo que el miedo en parte viene por no tener ahorro si el 90% de tus ingresos llega a la pensión pública cualquier cosa que suene a tocar la pensión pública entras en estado de pánico que ese es el problema para muchos jubilados si tú tuvieras un ahorro y solo el 50% de tus ingresos llega a la pensión pública no te gusta que te bajen la pensión pero no entras en pánico yo creo que ahí es claramente uno de los problemas españoles pero está claro que no estamos sabiendo explicar que la mayoría de las reformas afectarían a pues eso los pensionistas de 2025 2030 que encima son casi normalmente las que piden que hagamos los que piden que hagamos las reformas sí pero fíjate Domingo quedamos por hecho que le costaría mucho trabajo a los pensionistas actuales reducir su pensión pero tenemos un ejemplo que desde el punto de vista humano nos resulta muy fácil de comprender que no es otra de que no hay mayor generosidad que la de los abuelos y los padres hacia sus hijos y sus nietos tenemos el ejemplo de lo que pasó en la crisis financiera y lo que ocurrió en la crisis financiera es que los abuelos te dieron parte de su pensión para mantener a sus hijos y a sus nietos y no vamos a entrar en cómo fue cada una de esas situaciones familiares pero podemos entender que lo hicieron con alegría de poder ayudar y si comprenden que cualquier cosa que se toque ahora sería con esa alegría de ayudar a sus hijos y a sus nietos pues quizá lo verían de otra manera ahora eso sí ¿cuál es el principal miedo que tienen? el principal miedo que tienen es que les he tenido que ayudar porque no encuentran trabajo y entonces desde luego nosotros pensamos que es en el mercado de trabajo donde hay que poner todo ese mensaje de tranquilidad porque si no lo que van a decir es no, no quiero tener la pensión más alta posible pues si tengo que volver a ayudar a mis hijos y a mis nietos y entonces pues cuando vamos al mercado de trabajo yo lo que diría también por la situación que estamos viviendo es que nos pongamos todos como objetivo la tasa de empleo y no la tasa de desempleo porque si no podemos volver a caer en la tentación de los años 80 de que para reducir la tasa de desempleo la tasa de paro para que nos entendamos todos una tentación es oye pues vamos a las jubilaciones anticipadas y tenemos menos gente en el paro no, no lo que queremos es en vez de movernos en las tasas de empleo en las que nos movemos que son muy bajas pues aspirar al 80% que tienen esos países a los que hacía referencia antes por lo tanto de un lado se puede apelar a esa solidaridad de arriba hacia abajo pero hay que generar esa tranquilidad en el mercado de trabajo de que realmente las personas van a poder encontrar un trabajo con un sueldo digno para poder vivir bien y después aspirar también a una pensión digna y también pedirle un esfuerzo con eso termino domingo a los que vienen más jóvenes y es entender que España es un país maravilloso y tiene que ser también y esa es nuestra propuesta un país maravilloso o el país más maravilloso para tener hijos y para constituir familias porque tenemos el entorno geográfico tenemos el clima tenemos la cultura la pregunta que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar para que realmente lo que soluciona esto que es un índice de natalidad mayor lo revirtamos y que realmente España se convierta en ese país que queremos que sea el país más maravilloso del mundo para tener hijos y para tener familia Correcto la parte del mercado laboral me parece fundamental yo el otro día ya cerramos con esto pero el otro día hablando sobre pensiones en el trabajo decía que si yo fuera egoísta desde el punto de vista de que yo quiero asegurarme mi pensión pública lo que me gustaría es que España se convirtiera en la Irlanda de los años 80 y 90 es decir como yo voy a cobrar la pensión en el año 2050 digo ¿qué tendría que pasar ahora en España que nos convirtamos en Irlanda? un país que era uno de los más pobres de la Unión Europea hace 30 años se puso a crecer y ahora es el más rico de la Unión Europea junto a Luxemburgo si nosotros consiguiéramos eso desde 2020 a 2050 a mí mi pensión pública me preocuparía mucho menos porque efectivamente con un mercado laboral tan funcional con tanta generación de riqueza tanta inversión extranjera que ha llegado a Irlanda pues hombre te preocupa probablemente te baja algo la tasa de sustitución te preocupa bastante menos tú has podido ahorrar has tenido sueldos más altos así que estoy completamente de acuerdo que a ver es que un sistema de reparto consiste en que los trabajadores actuales pagan las pensiones actuales con lo cual es que es de manual o sea o funciona el mercado laboral o no hay sistema de reparto pues con eso terminamos muchísimas gracias a los dos espero que os guste que os haya gustado el debate y que os haya gustado también el informe y si no ahí lo tenéis ya digo el informe que hemos presentado la Fundación Nauman Civismo y el Instituto Juan de Mariana una reforma de las pensiones real y sostenible un decálogo de propuestas que creemos que pueden ser interesantes para el debate en los próximos años muchísimas gracias a los dos gracias 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 Gracias.